¿Qué es México 1521? Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Yasnaya Aguilar, lingüista de Ayutlamíje, Oaxaca. Su trabajo se centra en la divulgación y la defensa de la diversidad lingüística. Yasnaya, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues a partir de tu práctica quisiera que nos dijeras un poco cómo ves la resonancia en ti del concepto de los 500 años de la conquista, de la caída de Tenochtitlán, del encuentro de culturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo resuena en ti? Bueno, muchas gracias por esta muy interesante pregunta. Creo que cada una tiene problemas, ¿no? Y tiene también algún potencial explicativo y evidencia también quién está enunciándolo, ¿no? Desde que... Lo primero que me llama la atención es que se muestre como dos. Cuando en realidad lo que tenemos es una... Son una gran diversidad de pueblos que ya vivían en este territorio, que habían desarrollado su vida, su modo de ser humanidad, su modo de desarrollo social y es muy, muy diferente, ¿no? Son culturas incluso muy contrastantes que a partir de entonces se numeran como solo dos. Eso por un lado. Lo otro, un nombre como la conquista de México implica que esto solo sucedió a México y creo que lo que sucedió hace 500 años en realidad rearmó las relaciones y tuvo consecuencias en todo el mundo. No podemos hablar de la existencia. México como país no existía. Tampoco España como Estado español. Pero lo que sucedió en ese momento, está el comienzo, la expansión de una visión colonialista, capitalista, patriarcal, desde Europa, reordenó, incluso en la actualidad lo que conocemos como países de primer mundo o países sin desarrollo, solo son reflejos de los efectos que tuvo en el mundo. Y casualmente los países que ahora se llaman más desarrollados han sido históricamente los beneficiarios del exporte y la explotación de los lugares del mundo que se llaman en su desarrollo actualmente. Entonces creo que lo que sucedió hace 500 años le sucedió y reordenó el mundo tal como lo conocemos ahora. Muchas gracias, Yasnaya. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñennos en la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!